9 y 34 minutos de la mañana y a esta hora recibimos aquí en el Boulevard de Radio Euskadi a Bacarcho Ruiz, portavoz de H. Bildu en el Parlamento de Navarra. ¿Qué tal? Bacarcho Egunon. Egunon, Osongui. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha pedido el aval del Tribunal Superior de Justicia para mantener el toque de queda hasta el 2 de septiembre. ¿Le parece a usted una medida eficaz? Bueno, pues a la vista de los datos que vamos teniendo a lo largo del verano, no solo de incidencia en tasa de contagio, sino sobre todo, y lo que más nos preocupa es la presión hospitalaria, la presión que tenemos a día de hoy en las UCIs. Bueno, pues la eficacia es algo que tiene que monitorizar precisamente el Departamento de Salud. Es cierto que ahora los datos van mejorando, pero es verdad que nos quedan por lo menos unos 15 días con una presión hospitalaria preocupante y, por tanto, bueno, pues nos parece razonable que se mantengan las medidas que tenemos actualmente en vigor. ¿Hemos tenido un verano más difícil del que pensábamos? Pues efectivamente, creo que incluso el Gobierno de Navarra, y es algo que también hemos manifestado y hemos criticado también hasta cierto punto, ¿no? Creo que ha habido una falta de previsión de los escenarios posibles ante los que nos podíamos encontrar a lo largo del verano. Y seguramente se podía esperar, y el propio Gobierno de Navarra esperaba tener, bueno, pues una subida de contagios, evidente, pero creo que se ha fiado demasiado al proceso de vacunación, que efectivamente ha ido bien y sigue yendo bien. Pero, bueno, es cierto que a primeros de julio los brotes y los contagios subieron de una manera espectacular y que hemos estado a lo largo del verano, bueno, pues con unos datos de presión hospitalaria fundamentalmente muy preocupantes y a la par, en fin, creo que esa falta de planificación y de previsión pues se ha notado en la falta de recursos que se han asignado. Hemos tenido todo el sistema de rastreo, toda atención primaria prácticamente colapsado y desmantelado a lo largo de todo el verano. Y creo que eso también es algo a tener en cuenta para ver también las consecuencias de esos primeros brotes más fuertes que tuvimos a principios de julio. Y, bueno, pues hemos pedido los datos también de los recursos que se han asignado, de todos los protocolos de rastreo que se ha hecho también, de contactos estrechos y realmente hay que reconocer que no han funcionado. Y, por tanto, bueno, pues creo que el Gobierno de Navarra y vamos a pedir también en el primer pleno de septiembre pues explicaciones a la propia presidenta y a la consejera de Salud. El Gobierno, dice, ha fallado, ha habido falta de previsión. ¿Y la ciudadanía? O por lo menos parte de la ciudadanía. Bueno, yo entiendo que generalizar y hacer noticia de la excepción pues siempre, bueno, pues es rentable para algunos sectores creo y creo que hay que decirlo en primer lugar que la mayor parte de la ciudadanía está actuando y ha actuado a lo largo de este año y medio con absoluta responsabilidad y pensando no solo en lo individual sino pensando en el bien común y en lo colectivo. Es cierto, es cierto que hay conductas inaceptables que estamos viendo a lo largo de, bueno, pues de todo este tiempo y también a lo largo de este verano y creo que nos tiene que llevar a una reflexión profunda, ¿no? El otro día leía una entrevista a un epidemiólogo en Berría a Fernando García López y decía, bueno, pues que tenemos que hacer hincapié tenemos que seguir haciendo hincapié para que las medidas sean efectivas en la concienciación y en intentar convencer a la gente de que más allá de lo individual y de las necesidades individuales pues tenemos unos sectores de la población que son muy vulnerables es lo que estamos viendo en la propia presión hospitalaria también y bueno, pues que antes de imponer o de dar respuestas autoritarias bueno, pues tenemos que seguir haciendo esa labor de concienciación que no siempre surte el efecto que nos gustaría. ¿Y qué se hace con los que no se quieren marchar a casa? Los que protagonizan botellones o incidentes o concentraciones excesivas digamos de personas pues en la noche ¿Qué se hace? ¿Qué se puede hacer? Bueno, a ver, es complicado de gestionar y eso lo reconozco Le doy ayer a Ercoreca, ¿no? Decir que no se pueden disolver botellones a base de tanquetas y efectivamente una cosa es la gestión de la pandemia las medidas preventivas y otra cosa es el orden público y efectivamente, bueno, pues no es fácil no es fácil de hacer frente a esta cuestión pero sí hay una realidad y es que no se puede solventar no se puede solucionar un problema o un botellón bueno, pues generando otros mayores y por tanto, bueno, pues como digo no es fácil pero tenemos que seguir mandando mensajes lo más claros posibles a la ciudadanía en el sentido de que es momento de priorizar y de primar lo colectivo por encima de las necesidades individuales sabiendo que en este año y medio de pandemia bueno, pues hay un cansancio ya acumulado hay un hartazgo social que es lógico y es evidente pero efectivamente, bueno, pues todos y cada uno de nosotros y también por parte de las instituciones y de los responsables públicos pues tenemos esa responsabilidad añadida de dar esos mensajes claros ¿Para usted tienen explicación los incidentes que pudimos ver por ejemplo, la madrugada del sábado al domingo en las calles de Donosti? Bueno, pues es inaceptable yo creo que es, a ver, explicación explicación, pues yo creo que nos tiene que llevar a reflexionar bueno, pues creo que es evidente que son actos vandálicos hasta cierto punto y bueno, pues sin ánimo en absoluto de justificar ninguna actuación de estas características como digo, tenemos que reflexionar sobre ello hay, bueno, estos días están saliendo también datos de la incidencia de problemas de salud mental del estado emocional, de las personas jóvenes y de las atenciones que están dando también, pues hay evidentemente una falta de confianza en los mensajes institucionales y en las instituciones y en las medidas que se han adoptado y un hartazgo que se traduce en algunas ocasiones en este tipo de conductas y desde luego, bueno, pues nos tiene que llevar a pensar qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal y cómo hay que actuar de ahora en adelante ¿Usted desconfía de los mensajes institucionales que se han dado en torno a la COVID, vacunación, etcétera? Bueno, pues creo que en algunas ocasiones se han dado mensajes absolutamente contradictorios y ahí también creo y en el caso de Navarra lo hemos dicho por activa y por pasiva el seguidismo que se ha hecho del gobierno de Madrid también el contexto electoral de la comunidad de Madrid también ha tenido su incidencia y hemos denunciado más de una vez que esos mensajes contradictorios prácticamente antes del verano dando a entender que esto había pasado o lo peor había pasado y que, en fin, pues ya decaía el estado de alarma y por tanto, bueno, pues en Navarra, por ejemplo era posible hacer comidas populares de 150 personas era posible, bueno, pues realizar eventos taurinos en las calles bueno, pues creo que esos mensajes no han ayudado en un contexto donde se hubieran celebrado en un contexto de normalidad las fiestas patronales en multitud de localidades y luego, bueno, pues tener que echar para atrás determinadas medidas que a finales de junio se habían anunciado a un boi platillo por parte del gobierno de Navarra bueno, pues creo que eso no ayuda a dar mensajes claros a que la gente que, bueno, pues como digo pues pueda estar ya cansada como lo estamos todos y todas de esta situación bueno, pues mantenga ese nivel de responsabilidad o ese nivel de cautela ante determinadas situaciones Usted se ha posicionado en contra de la vacunación obligatoria a los trabajadores ¿Por qué? No es tanto una cuestión de una posición contraria o no contraria yo creo que hay que partir ahora mismo de un principio de realidad y es que jurídicamente en estos momentos bueno, pues parece que es inviable esa cuestión por lo menos las comunidades que han intentado ir por esa vía parece que se han encontrado con obstáculos el principio de realidad nos dice que efectivamente los trabajadores y trabajadoras del ámbito sociosanitario tienen una responsabilidad mayor que el resto de la población al trabajar codo con codo con personas vulnerables para mí lo deseable sería que el 100% de esos trabajadores y trabajadoras estuvieran vacunados y por tanto si eso no es posible en estos momentos tenemos que adoptar las medidas necesarias para que la prevención sea la que prime y por tanto bueno, pues hacer un mayor control hacer más cribados y respetar con todas con todos los recursos que las administraciones las propias residencias y también el propio sistema hospitalario tiene que dotar a los profesionales y a las personas usuarias tanto bueno no se trata tanto ahora mismo de posicionarse ante ante una situación que en estos momentos es ficticia sino de realmente adoptar las medidas oportunas y efectivas para que las medidas de prevención sean eficaces Si la legislación lo apoyara sería por ejemplo partidaria de que se pudiera sancionar a los trabajadores sanitarios que no se vacunen por ejemplo No sé si las sanciones serían la solución no lo sé habría que pensarlo creo que tal como antes hacía referencia a una entrevista del epidemiólogo Fernando García López y decía bueno es que obligar muchas veces no es lo más eficaz sino que tenemos que intentar incentivar intentar motivar a los profesionales también y al conjunto de la sociedad de que la vacunación bueno pues es la herramienta que en estos momentos tenemos a nuestro alcance para hacer frente a esta situación yo en fin me parece más efectivo titular que leíamos ayer en Navarra el 80% de las personas que están ahora mismo en la UCI no están vacunadas bueno pues pues creo que que en ese sentido los profesionales del ámbito sanitario y del ámbito social bueno pues como digo tienen una responsabilidad mayor y por tanto bueno pues creo que desde la administración también habría que poder tomar las medidas oportunas para que en fin toda esa gente que tiene sus reticencias bueno pues diera ese paso ¿Usted qué pensó cuando vio las imágenes del recibimiento al preso de ETA Agustín Almaraz en Santucho? Bueno realmente no he visto las imágenes he visto las reacciones Ah no ha visto las imágenes vale No no he visto las imágenes pero bueno sí he leído he escuchado algunas algunas reacciones y bueno pues yo parto de de una premisa y es que los sentimientos de cualquier víctima son absolutamente respetables son sentimientos personales y desde luego yo puedo comprender y comprendo los sentimientos de cualquier víctima ahora bien creo que y esto no es nuevo que hay un interés también por parte de determinados sectores en mezclar bueno pues un recibimiento con homenajes o con una supuesta un supuesto enaltecimiento de la trayectoria de una persona ¿no? yo creo que una persona que ha pasado 25 años en la cárcel 30 años en la cárcel que sale con la con la condena cumplida íntegramente pues también tiene sus derechos en vigor y también sus familiares y sus amigos y amigas bueno pues también tienen derecho a mostrar esa esa alegría decía ayer Consuelo Ordóñez en esta en estos mismos micrófonos en el boulevard de Radio Euskadi decía bueno nos parece comprensible que vaya a la familia a recibirle a la cárcel pero otra cosa es hacerle un recibimiento en las calles eso es diferente usted no opina que eso es diferente bueno yo creo que que se pretende hacer ver en fin que que hacer un recibimiento en la calle es buscar acentuar el sufrimiento de las víctimas o humillarlas y creo que que no es justo y que no es no es cierto además yo consideraría inaceptable que se dieran mensajes de odio que en fin que se hiciera un énfasis en determinadas cuestiones pero es que creo que se intenta tergiversar también este tipo de actos en ese sentido y como digo yo respeto y puedo comprender los sentimientos de cualquier víctima pero creo que en este caso bueno pues si hay un interés concreto en mezclar muchas cosas que no tienen nada que ver en este caso entonces respalda lo que sucedió en las calles de Santucho respeto la alegría de las personas allegadas de esta persona en particular a expresarlo dos años del gobierno de Navarra ¿cuál es el mayor reproche que le haría a la presidenta María Chivite? bueno pues seguramente la falta de ambición y de celeridad en algunas cuestiones el seguidismo que se ha hecho yo creo que en términos bastante partidistas del gobierno de Sánchez y sobre todo los complejos a los que aún se aferra el Partido Socialista en Navarra respecto a la derecha no se acaban de despegar de la agenda que pretende implantar la derecha en el ámbito de la fiscalidad en el ámbito de la política lingüística en el ámbito de las grandes infraestructuras como el tren de alta velocidad y bueno pues creo que todavía nos queda un camino muy largo por recorrer para que realmente el Partido Socialista este viraje que ha hecho en términos políticos en esta legislatura bueno pues de más de sí y realmente se visualice muy claramente que hay una mayoría alternativa a la derecha que hay una mayoría con la que es posible hacer políticas realmente de izquierdas y creo que el Partido Socialista todavía tiene camino por recorrer en este sentido Apoyaron los presupuestos pero no ha habido cambios en la política fiscal lo acabo además de mencionar ¿se han sentido engañados? No, yo creo que aquí todo el mundo sabemos a lo que nos atenemos una cosa es plantear como planteamos y como pensamos que debería ser la fiscalidad en Navarra y pensar que el Partido Socialista tiene que tener mayor ambición si realmente quiere conformar una mayoría bueno según dicen progresista y según dicen de justicia redistributiva y que haga frente a los retos que va a tener Navarra a lo largo de los próximos años sin fiar bueno pues la financiación y el sostenimiento de los servicios públicos estrictamente a la deuda y a la financiación europea en este contexto y por tanto bueno pues engañados no creo que el Partido Socialista ha tenido y creo que esa es una de las de las cargas y del lastre que tiene también la legislatura pasada con el gobierno del cambio en los cuatro años pasados si se dieron avances en materia fiscal es cierto que no se han echado para atrás pero es cierto también que tanto UPN como el Partido Socialista fueron muy críticos con la fiscalidad que se implantó y por tanto bueno pues el Partido Socialista en el ámbito fiscal ha tenido un discurso mucho más parecido al que ha tenido la derecha que al que hemos tenido las fuerzas de izquierda del Parlamento tanto creemos que hay margen para avanzar creemos que el Partido Socialista como digo bueno pues sigue en esa agenda de alguna manera que le pretende instalar la derecha y tiene también ese lastre del discurso catastrofista que hizo conjuntamente con UPN la legislatura pasada y por tanto bueno creemos tenemos unos compromisos adoptados en este en este último acuerdo presupuestario y de analizar bueno pues tanto los beneficios fiscales en el impuesto de sociedades de analizar posibles nuevos impuestos en materia de fiscalidad verde y por tanto ahora en septiembre es cuando se va a abrir ese debate esos estudios se están haciendo por parte de la Hacienda Foral de Navarra y es algo que a lo largo de las próximas semanas va a estar encima de la mesa y antes del debate fiscal es algo que tenemos que clarificar pero entendemos que el Partido Socialista es capaz y se puede mover de sus posiciones en las que ha estado anclada en los últimos años ¿Hay preocupación en Navarra por la situación de Volkswagen? Bueno creo que hay un interés político evidente por parte de la derecha de intentar enturbiar esta cuestión estamos leyendo editoriales estamos leyendo bueno pues artículos de opinión intentando en fin entablar una especie de competición entre la planta de Martorell y la planta de Landaven pero que eso traducido en términos políticos es intentar confrontar los intereses de Cataluña con los intereses de Navarra y por tanto los intereses según la derecha que pueda tener el gobierno de Sánchez por favorecer al sector independentista catalán bueno creo que Volkswagen tiene muy claro que Landaven es una de las plantas si no la planta más rentable y la niña bonita si se me permite la expresión de la marca en el estado y por tanto bueno nosotros la información que tenemos es que evidentemente el coche eléctrico está ahí es un reto de futuro nosotros hemos sido siempre muy críticas con la dependencia de la economía navarra de una multinacional de estas características pues que es cierto que unos 20.000 puestos de trabajo dependen de Volkswagen pero la información que tenemos es que tanto en Martorell como en Navarra se va a producir el coche eléctrico y el ensamplaje de baterías como poco o sea que cree que es un debate ficticio entonces bueno creo que puede haber cierta incertidumbre pero creo que hay un interés político evidente de intentar enturbiar este debate por parte de la derecha no sé si ha recibido ya la factura de la luz la última factura de la luz pues la la última sí tenía una subida sustancial sí le ha dado un susto entonces bueno sí un susto me imagino que en que en otras familias el susto será todavía mayor ¿quién es responsable de esto? bueno pues creo que algunos por acción y otros por omisión creo que cuando un derecho fundamental y un bien común y un bien básico como es la electricidad está en manos privadas está en manos de un oligopolio formado por cuatro empresas que tienen beneficios millonarios pues estas son las consecuencias y por tanto bueno pues ¿quién tiene la capacidad para regular el mercado eléctrico? a mí yo sinceramente yo escucho al gobierno del estado prácticamente hablar desde la resignación de que no puede hacer más de que establecer un liderazgo público en el control del mercado el mercado eléctrico supone que se tengan que ir caducando las concesiones a determinadas empresas pero es algo que puede llevar décadas yo no me puedo creer que un gobierno un gobierno de un estado con todas las herramientas que tiene a su alcance no pueda establecer un liderazgo público en una situación extraordinaria como esta y por tanto que la factura de la luz de tantas familias de tantos negocios quede al albur de unas empresas que tienen beneficios millonarios me parece una auténtica vergüenza cuando el estado en otros aspectos por ejemplo para cambiar la constitución ha demostrado que se pueden hacer las cosas un día para otro creo que una situación de emergencia como es esta para tantas y tantas familias los pasos que se han dado con respecto a la rebaja del IVA son absolutamente insuficientes póngale deberes a la presidenta María Chivite en este nuevo curso político donde se debe centrar pues se debe centrar en primer lugar en fortalecer el sistema sanitario y si la pandemia nos ha dejado algo en evidencia es que en Navarra siempre hemos tenido una buena sanidad pero tenemos la atención primaria absolutamente desmantelada por tanto ese es uno de los retos fundamentales no solo para hacer frente a lo que nos pueda quedar de pandemia sino realmente para adoptar medidas estructurales realmente que garanticen que garanticen una atención digna para el conjunto de la ciudadanía teniendo en cuenta también la dispersión geográfica que tenemos en Navarra en segundo lugar creo que el reto fundamental es hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de Navarra ahí está toda la gestión de los fondos europeos también las medidas de protección social que se están implementando y que va a ser necesario implementar y en tercer lugar creo que se tiene que quitar esos complejos que tiene ante la derecha no le tiene que comprar o no le debería comprar la agenda que pretende instalar Navarra Suma y creo que tiene que rectificar determinadas posiciones en materia de política lingüística y en otros aspectos como los que hemos comentado del ámbito fiscal y realmente de intentar poner en marcha una transformación real en el conjunto del ámbito socioeconómico le ha puesto muchos deberes Bacarzo Ruiz portavoz de H. Bildu en el Parlamento de Navarra Esquerri Cascó Agur 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 Gracias.